Música Las cadenas de la muerte me quitó Para mi ya no hay condenación Hay libertad, libertad Si el buscamos el pecado de Dios Que en la cruz no conviven en sí Hay libertad, libertad Los dos cadenas de la muerte me quitó Y van de la que el fondo del mar De hecho me va a dar La bondad de la muerte me quitó Y van de la que el buscamos el pecado de Dios Y van de la que el buscamos el pecado de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!